Está con nosotros el León de Aranda, Juan Carlos Siguero. Ahí lo teníamos, Juan Carlos Siguero, buenas noches. Buenas noches, Irral. Imágenes de recuerdo, por otro lado ahora organizando carreras, la última este pasado fin de semana en tu casa, en Aranda, esa nocturna, ¿qué tal fue todo? Pues en el otro lado, un poco en la organización, pues estuvo, agotamos las inscripciones, la verdad que fue un día apoteósico y fue una carrera muy llamativa, nunca se había hecho una carrera nocturna en nuestra localidad y la verdad que un éxito desde mi punto de vista y desde todos los vecinos y vecinas de Aranda de Oro también. Comenzar a organizar carreras nuevas, teniendo en cuenta el calendario, que está saturado de carreras y que haya tan buena participación, quiere decir algo, ¿no? Sí, teníamos un poco de incertidumbre, de carácter social, sobre todo por el ambiente que hay ahora mismo en el aire, hay muchas competiciones, muchas carreras, que a veces se organizan muchas más y lo cierto es que, bueno, que aún así, pues en Aranda se cumplió esas expectativas, esos mil dorsales que teníamos disponibles para cubrir lo que es la prueba y lo cierto es que en esta ocasión hubo un yo en absoluto. ¿Qué es lo más difícil a la hora de organizar una carrera nocturna? ¿Tiene algún condicionante especial o simplemente es la hora? Bueno, al final es un poco, es evidente que hay menos luz, pero es muy parecido, yo creo que no tiene tampoco muchos cambios, ¿no?, lo que es la estructura de la organización y lo más fácil para organizar, yo creo, como siempre digo, es el voluntariado. Yo creo que tienes que tener un gran equipo a tu alrededor, confiar en ellos, delegar en ellos y si todo eso se une, ¿no?, pues al final sale bien la cosa. Era un homenaje a una de las grandes empresas de Aranda, imagino que ellos también satisfechos, ¿no? Sí, fijaros, lleva 40 años instaladas en Aranda de Duero, una de las plantas de GSK desde el año 1978 y lo cierto es que este año, ese 40 aniversario, querían hacer algo un poco llamativo y bueno, se pusieron en contacto conmigo también, ¿por qué no hacer una carrera? Una nocturna, algo diferente, porque como siempre hay tantas carreras, como hemos dicho, Israel, a lo largo del año, pero nocturnas quizás hay menos y bueno, y por ahí, por ahí lo... Esa vía es la que buscamos y lo cierto es que salió bastante bien y va a hacer más actividades, GSK, va a hacer más actividades, quizás no a mejor deportivas, alguna más cultural, pero lo cierto es que se implicaron en esta carrera GSK y salió, como digo, pues de 10. En los tiempos que corren, Juan Carlos, es importante también apoyar al tejido empresarial local, ¿no? Sí, yo creo que las empresas locales, bueno, aunque sea una multinacional, pero es evidente que hay que apoyarlo, ¿no? Yo creo que gracias a estas empresas, muchas familias están viviendo gracias a ellas y yo creo que el homenaje había que hacerle por todo lo alto, como así fue en esta ocasión. El otro lado, lo decías al principio, que es lo más complicado, lo más duro, lo que más te ha costado, aunque ya llevas experiencia, que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera carrera que organizas. ¿Sigue habiendo algo que te cueste más que antaño? Sí, yo creo que... O la incertidumbre. La incertidumbre, lo que decía, de ese carácter de voluntariado, sobre todo, pues que algunos patrocinadores, ¿no?, que sigan confiando en la prueba y que vean que esto es un retorno para ellos, pues siempre tienes que estar durante todo el año en contacto con ellos. Y eso al final, pues cuesta, ¿no? Cuando vas a llamar a una puerta, pues quieras que no, esas empresas tienen mucha actividad durante todo el año y tú, pues al final, eres un poco un intruso, ¿no?, que va allí, pues a proponerles algo, ¿no? Y eso es lo que peor llevo yo. La verdad que me cuesta, me cuesta un poco eso. Y luego el voluntariado. Yo creo que cuando tenemos esas bajas que no pueden ir unos voluntarios, tenemos que cubrirlos con otros, y todo, esas dos cosas yo creo que son las que más cuestan. Lo que mejor llevas es esa otra parcela de speaker, también de comentarista televisivo, ¿no? Ahí se te ve más cómodo. Ahí me gusta más. La verdad, Cierra... Es que hablas de lo que sabes, ¿no? Eso es fácil para ti. Sí, yo creo que... Yo siempre he dicho, el atletismo, bueno, es mi profesión, aunque ya la haya dejado, es lo que más amo, lo que más quiero, pero luego la segunda es el periodismo. Yo creo que la labor que hacen los periodistas, y, bueno, tú bien lo sabes, como gran profesional que eres, es la profesión más bonita, desde mi punto de vista. Eso sí, se trabaja brutal, porque el trabajo que hay, ese trabajo de campo, ese trabajo subterráneo que no se ve, es tremendo. Y lo cierto es que a mí me encanta. A mí esos retos me encantan. Ahora me estoy iniciando un poco en la parcela única y exclusivamente del deporte, bueno, del atletismo, o sea, ni siquiera el deporte del atletismo, y la verdad que me está gustando mucho y lo estoy haciendo con la misma ambición que lo hacía en las pistas. Espíritu competitivo también para comentar. En breve tienes citas internacionales, imagino que estarás de nuevo, ¿no? Y ahora te has vuelto una de las voces del atletismo más autorizadas. Sí, bueno, voy a estar en el Campeonato de España, en Getafe, en julio, y luego el Campeonato de Europa, como colofón, ¿no? Es la cita más importante del atletismo continental y también, pues bueno, estaré narrando esas pruebas, bueno, todo el atletismo en general y lo cierto es que yo encantado, encantado sobre todo con devolver un poquito de lo que mucho me ha dado a mí este deporte y si puede ser en los micrófonos, a mí me gusta, también lo llevo un poco en el ADN y lo cierto es que estaremos ahí contándose, ojalá que cosas buenas para la selección española y ojalá también que haya burgaleses. Tenemos opciones de que haya atletas de la provincia y de Burgos que estén representando a nuestro país en ese Campeonato de Europa. Hablando de atletas burgaleses, Arce y Gómez, por ejemplo, que están en un buen momento ahí en los Juegos del Mediterráneo, van a estar, ¿cómo los ves? Sí. ¿Y esa progresión? Empezando con Arce, yo creo que Arce... Está en ese punto de madurez ya. Sí, Arce ya el año pasado ya tiene que estar en ese Campeonato del Mundo, en la IRE Libre en 2017. Este año está adquiriendo la forma y está sobre todo cogiendo esos conocimientos para triunfar en el atletismo. Ha hecho la mínima, 8'27", que es lo que pide la IAF para estar en Europa y lo cierto es que tiene grandes posibilidades. O sea, ya no solo de estar en el Campeonato de España, sino de hacerse con el título nacional y luego, ¿por qué no? Buscar quizás una plaza de finalista en el Campeonato de Europa y se celebra en Berlín. Primero se tiene que clasificar. Tiene la mínima. De momento hay cuatro atletas. Van tres por país. Se la tiene que jugar en el Campeonato de España. Y yo creo que Arce, el de Cardeña, dijo yo creo que puede estar en ese europeo. Después, Jesús Gómez. Talento puro. Un hombre que ya ha hecho 3'38'53, se pide 3'38'10 para estar en Europa. Quizás le falta determinación. Le falta Jesús Gómez. Viene del 800, se ha pasado este año al 1500. Le falta un poquito de determinación en la carrera y cuando coja esas dos pautas, yo creo que puede estar dominando también el 1500 en España. O sea, que tenemos dos puntas de lanza tremendas. Y no solo para Burgos, sino que ojalá para España. Hablamos un poquito de relevo, ¿no? De tu generación, Diego, Javier Abad. Ahora parece que llegan los jóvenes de nuevo con fuerza. Sí, es lo que hace falta, ¿no? También Lidia Campo, esta también es de la partida. Y lo cierto es que necesitamos, ¿no? Burgos siempre se le ha conocido también el atletismo como uno de los deportes rey por todo lo que conlleva cuando se organizan cosas. Tenemos el cruce de Tapuerca, lo que era antes la milla de Burgos, en Aranda también, pues bueno, se hacen cosas importantes, al igual que en otros pueblos de provincia, a nivel nacional e internacional. Y faltaba, pues un poco el condimento. ¿Cuál es el condimento? Los protagonistas, ¿no? Los atletas están saliendo. Y eso es importante para Burgos, que, bueno, que tengamos atletas de postín y tengamos atletas que una vez más puedan representar a nuestro país en esos campeonatos de Europa, del mundo u Olimpiadas. ¿Qué me dices de tu paisana, Celia Antón? Vaya forma de regresar, ¿no? Sí, Celia Antón y Real, lo que dices, ¿no? Un calvario de lesiones, se lesiona en el 2016 y ha estado un año y medio prácticamente en el dique seco por esas lesiones. Ha vuelto otra vez, corrió en Huelva el sábado pasado, hizo 4'18", más o menos en su marca, hay que tener paciencia con ella, sus objetivos van a ser un poquito más a medio plazo, vamos a ver lo que puede hacer este año, sigue dominando en su categoría y lo cierto es que cuando pase a Soluta, yo creo y deseo que va a estar en lo más alto que ella merece, porque talento la sobra. Hablabas de la provincia de Burgos, pero si ampliamos a Castilla y León, esto siempre ha sido tierra de atletas, buen estado de salud también. Tierra de atletas, Castilla y León, siempre, sobre todo más en el fondo y en el medio fondo. Tenemos ahora, pues fijaros, Saúl Ordóñez, el hombre de León, es el que lidera el ranking europeo ahora mismo de 800, Álvaro de Arriba, el salmantino, más de lo mismo, bajó el otro día de 1'45", quinto en el campeonato del mundo, y luego pues suma y sigue, yo creo que tenemos Castilla y León, como bien dice Sierra, yo creo que es la tierra de los atletas de medio fondo y fondo, cuando esa dureza, ese clima quizás, la altitud, ¿no? Sabéis que, bueno, que Burgos está a 800, pues Alamanca también a 800 metros del nivel del mar, y todo eso hace que, bueno, que una serie de condiciones a los atletas para, en esas pruebas, ¿no? Sobre todo medio fondo y fondo. Bueno, Usillos, ¿eh? Bueno, Usillos sí, es una excepción. Es la excepción que confirma la regla, ¿no? Sí, sí. Usillos, fijaros lo que le ocurrió, el campeonato del mundo, se presenta con, bueno, no estaban ni entre las ocho mejores marcas mundiales del año, hace marca personal en la semifinal, les pone en jaque a los norteamericanos, a Cherry y a sus colegas, ¿no? Va a la final, se presenta, corre con un desparpajo total, 44-92, mejor marca mundial, no, mejor, sí, sí, no, fue mejor marca, récord de Europa, récord de Europa, mejor marca española del año, récord de España de 400, el del aire libre, en pista huerta es mucho más difícil, se queda 25 centésimas de Michael Johnson, les recordáis, el pato, es un tremendo, y no solo eso, le quitan el título de campeón del mundo, o sea, imaginaros, a ver, a ver lo que ocurre, a ver ahora si él recupera la moral, Es difícil encajar eso, ¿verdad, Juan Carlos? Es tan difícil llegar y que te lo quiten. Sí, porque él lo ha hecho, o sea, claro, esos tiempos están ahí. Sí, porque fijaros, queda campeón del mundo, fijaros, por pisar, que eso es una tontería, pisar un poco la línea, la verdad que no hay ninguna mejora, y bueno, te quitan el ser campeón del mundo, te quitan un poco, bueno, en términos económicos, fijaros, ha perdido un dineral tremendo, y sobre todo, sabéis que el atletismo, pues no es como otros deportes, que pueden ser tan mediáticos, donde sí que se puede adquirir más dinero, pues en marcas comerciales, el atletismo es, tiene que hacer eso. Marcas, medallas, medallas y medallas. Marcas y medallas, exactamente, y Usillos, pues bueno, encajar eso, como dice Sirra, no es nada fácil, vamos a ver cómo soporta, ahora mismo un poco esa presión, con la vitola de favorito, en todas las competiciones, va a correr el día 13 en Ostrava, en la República Checa un 400, y poco a poco, pues ojalá, reencuentre la forma, que es lo que todos queremos, que nuestro vecino, pues que el Valentino, pues que también, pues brille con luz propia, en esos campeonatos de Europa. Lo último, Juan Carlos, a nivel organizativo, ¿qué es lo próximo que tienes? Imagino que estarás ya pensando, en lo de octubre, no sé si tienes alguna cosita, más por medio. Sí, ahora ya, realmente, organizar, organizar, solo organizo lo que son, la carrera de las sedes del hombre, y lo que es el tema, de la Higuero Running Festival, que hacemos en Aranda, ahora la última, que nos queda, es la, esta última, Higuero Running Festival, 6 de octubre, que este año, vais a tener, bueno, todos, vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a, fijaros, este vamos a regalar, entre todos los participantes, rompemos, intentamos romper moldes esta carrera, un viaje al Caribe, al Caribe, para dos personas, con todo incluido, no hace falta correr mucho, es al azar, cogeremos un niño de, de, allí, del público, mete la mano, saca un dorsal, y el que coincida con el dorsal, y su, le toca el viaje, o sea que, tenemos muchas sorpresas, 6 de octubre, en breve ya vamos a abrir inscripciones, pues merece la pena esa carrera, lo decimos en primera persona, Juan Carlos Higuero, que ha sido un placer, como siempre, contar contigo en, en No Solo Futbol, pues gracias a vosotros, Irra, un fuerte abrazo para Juan Carlos, nosotros vamos a hacer un breve alto en el camino, y a la vuelta, hablamos también, de, un, un,